El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un anteproyecto de decreto para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las operaciones de transporte aéreo de carga. Queda cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio público al transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular, exclusivo de carga, indica el documento publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Aunque, de acuerdo con la propuesta, los concesionarios y permisionarios que prestan servicios combinados de pasajeros y de carga quedarán exentos del decreto, siempre que la carga sea transportada en las mismas aeronaves que los pasajeros. El decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El documento indica que los concesionarios y permisionarios que otorguen este servicio de carga tendrán un plazo de 90 días hábiles para reubicar sus operaciones fuera de la ICM.